Venga con todo, nos venimos a las Cengis, los poderosísimos mineros contra las iguanas de Cancún. Por tortugas de nuevo, nos perdimos el inicio, a congelar a esas iguanas, que se sienta el clima zacatecano. Panesme no más viene a comer. Yo también. Venga mineros, ya vamos uno a cero, que se sienta la congeladora. Los quiero mucho, penas, que mueven las banderas todo el partido. Las iguanas estuvieron cerca de empatar, pero no pudieron por entumidas. Enraviados. Zacatecano que se respeta con la pijama abajo y doble calcetín. Venga, se define todo en la casa de las iguanas. Queremos el campeonato para que nos den donas gratis en Bona Dona. Nadaremos, nadaremos, cántese con tonada de Nemo. Y échele a la tambora a mi afición minera. Fuga a las tripas Doña Marta